Información básica del sistema biométrico para puertas ACES PRO. Modelo X7. Esta unidad le permite programar 2000 tarjetas, 200 huellas y 8 usuarios por código. Trabaja a 12 voltios DC a 500 miliamperes. Tiene terminales normalmente abiertos, normalmente cerrados, para puertas eléctricas y sistemas magnéticos de puertas. Trabaja a 12,000 metros de puertas ACES PRO. Trabaja a 12,000 metros de puertas ACES PRO. Gracias por ver el video.